Bueno, los abogados que nos dan un micrófono somos peligrosos, lo digo porque he visto que no tengo hora de cierre, así que... Pero no, es broma, es broma. La verdad que voy a ser muy breve. Bueno, en primer lugar, creo que han sido unas jornadas muy, muy interesantes. Creo que hemos aprendido todos mucho y agradezco a todos los participantes por la calidad de sus ponencias, por la calidad de sus presentaciones. Y creo que realmente jornadas como estas son muy necesarias en esta actualidad, en esta problemática que tenemos. Soy Joaquín Pellegrín, antes de hecho una pregunta. Soy miembro del Consejo Ejecutivo del Colegio Penal Internacional. Nosotros nacimos junto con la Corte Internacional de la Haya. Nosotros trabajamos muy, muy, muy cercano con la Corte en todo lo que se refiere a la difusión de la justicia penal internacional, defensa de derechos humanos. Y perseguimos la impunidad contra todos aquellos perpetradores de los crímenes contra los derechos humanos. Por lo tanto, cualquier cosa que esté en tema de derechos humanos, ahí nos vais a encontrar. Quiero transmitir los saludos de Erika Torregrosa, que es la secretaria general de esta organización, que, bueno, de manera casual está en Madrid, en un congreso de derechos humanos del mismo tema. Y entonces, pues me ha pedido que yo viniera en su lugar para representarla y, bueno, y transmitiros sus felicitaciones por esta jornada. Yo creo que estamos realmente en un tema de doble moral. O sea, lo que dicen los anglosajones es double standard. ¿A qué me refiero? Bueno, ¿quién está en contra de los derechos humanos? ¿Quién está en contra de la libertad? Saleríamos ahora a la calle, haremos una entrevista y cualquier persona de la calle, en un 99% dirían que están a favor de los derechos humanos. Otra cosa es la aplicación, la realidad, ¿no? Antes, Luz Nelly ha hecho un comentario que me ha llamado mucho la atención respecto a una ley contra la homosexualidad en Colombia, que se derogó en el año 81, creo que has dicho, ¿no? Sí, pues aquí se derogó en el año 95. Aquí viene la ley de la peligrosidad... Sí, nos ganáis por bastante, por goleada. Aquí viene una ley, una ley franquista del año 70, que es la ley de peligrosidad social. Que además fue una ley que fue claramente, fue durísima contra toda la gente homosexual o transexual. Solo hasta el año 83 se derogaron ciertos artículos respecto al tema de la homosexualidad, entonces un poco se socializó. Pero hasta el año 89 no se derogó un aspecto que era el escándalo público, que era un poco el cajón desastre donde entraban todas estas actividades. Pero hasta el año 95 nos tuvimos que comer esta ley con nuestras mayores alegrías aquí en España. Por lo tanto, que la doble moral existe. De hecho, nuestra Constitución, en los artículos 9, 10 y 14, el 9 es aquel artículo que fomenta la integración de todo ciudadano a los temas sociales, culturales, libertades, que los poderes públicos tienen que incentivar esa participación. El 10 obliga a estos poderes públicos a hacerlo porque se entiende que la libertad, la igualdad, la integración, pues ayuda a que la sociedad sea más justa. El 14 dice que todos somos iguales ante la ley. Pero bueno, o sea, el derecho positivo está ahí. Otra cosa es que se aplique o que no se aplique. La cosa más innovadora que hemos tenido a nivel internacional fueron los principios de Yogakarta. Yogakarta es una ciudad en Indonesia, en Java, donde en el 2007, creo, se reunieron más de 20 expertos en derecho internacional a petición de un alto comisionado de la ONU, pues bueno, pues para esto, ¿no? Para de alguna manera dar una serie de recomendaciones a los estados a nivel mundial, pues bueno, para proteger a nivel legal durante los colectivos LGTBI, ¿no? Y fueron realmente unas indicaciones que los estados siguieron en mayor o menor medida. El problema es que estos principios los estados no lo adoptaron como un tratado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no son vinculantes. O sea, los estados no tienen ninguna obligación de aplicarlo. Entonces, son recomendaciones que hacen a los gobiernos, pero que realmente no se aplican de una manera obligatoria. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues bueno, que los normas, los derechos están ahí, pero que no se empiezan a aplicar. En los últimos informes de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, FRA, que lo estuve leyendo ayer por la noche un poco, pues en cara a esta jornada que tenemos hoy, una de las grandes críticas que hace es que los estados de la Unión Europea, o sea, la Europa moderna, que somos el espejo del mundo, el Estado Democrático de Derecho que todo el mundo nos mira, pues realmente no están haciendo una aplicación de esta protección a los colectivos como tendrían que hacer. No son transparentes, realmente no están levantando estas denuncias que están haciendo muchos ciudadanos europeos en temas de discriminación por género, por sexo, por religión, no lo están planteando. Y realmente hay muchas cosas que tenemos que mejorar. De hecho, el Ministerio del Interior Español ha hecho un informe últimamente que respecto al 2015 han aumentado todos estos actos racistas en un 36%. O sea, quiere decir que no estamos avanzando como queremos. Lo que hay que hacer, es evidente, es que para luchar contra la LGT-fobia hay que dejarse de ambigüedades. Y hay que considerar los derechos de odio como son. También hay una leyenda, o también hay un poco unas fake news, como decían antes, que no es cierto en absoluto, y esto de no ser conscientes, que los propagadores de este discurso de odio sean condenados a duras penas de prisión. Esto no es verdad, lamentablemente. Son casos mediáticos que llegan a mucha gente, llegan a muchos estados, pero que los podemos contar con esos dedos de la mano. Porque realmente la mayoría de estos discursos quedan totalmente impunes. Libertad de expresión, como se suele decir, no significa libertad de agresión. Entonces, el objetivo que tenemos todos a nivel mundial, a nivel estatal, a nivel local, es entre todos, juristas, operadores jurídicos, ONGs, presionar a todos los entes locales, estatales, autonómicos, para que se implementen estas políticas públicas de atención a la diversidad colectiva, el GTBI. Y proteger también las agresiones anónimas, sobre todo en las redes sociales. Las redes sociales se han convertido, como sabéis, en una organización de ataque anónimo, sin ningún tipo de piedad, que realmente hace falta de una regulación muy severa en este sentido. Esta vez, ahora mismo, una de las fracturas, una de las grietas que tenemos en el derecho para poder controlar todo esto. Lo que es evidente es que solo mediante un posicionamiento claro y contundente de apoyo a la diversidad sexual y urgente que aprueben mecanismos para esto y que nos ayude a la inclusión, es lo que tenemos que conseguir para que esto sea una realidad. Por lo tanto, resulta totalmente prioritario que a los grupos que representan a políticos, partidos políticos en las Cortes, gobiernos autonómicos, como he dicho antes, municipios, en sus competencias, manden un mensaje claro y unitario a la sociedad de que eso es totalmente necesario, que tenemos que ir para adelante y que a pesar de Bolsonaro, Vox y demás cosas raras que nos están saliendo, tenemos que luchar por ello. Muchas gracias y muchos ánimos y enhorabuena por la jornada. Gracias.